La prevención de dos jóvenes por efectivos de la comisaría 13 Villa Elisa, dos supuestos motoasaltantes, estoy hablando de adolescentes, lógicamente no podemos mencionar. Realizaron un robo agravado a un joven a punta de arma, le llevaron su celular, se fueron y obviamente fueron seguidos por los policías, estoy hablando del barrio Gloria María, de la ciudad de Villa Elisa. ¿Y qué pasa? Resulta que uno de estos adolescentes se había fugado la semana pasada del centro educativo de Itagua. ¿Se acuerdan de esa fuga masiva del centro educativo entre siete adolescentes que salieron de Itagua? Tres de esos adolescentes fueron capturados en el mismo día y anoche, uno más supuestamente entre los dos que estaban asaltando ya otra vez de vuelta en la vía pública. No se recuperó el celular, pero sí la motocicleta que utilizaron, lógicamente estamos hablando de una motocicleta ya, no sé, una marca de motor, otra marca de tanque, otra marca de asiento, de vuelta una mezcla que habitualmente en los últimos tiempos, al menos los motocicletantes utilizan este tipo de motocicleta. Vayamos a escuchar al comisario Ramón Escobar sobre la aprehensión de estos dos adolescentes. En un asentamiento cuando la patrullera ingresó en el lugar dio con la característica de la motocicleta y los ocupantes y entonces procedió a una persecución y aprehensión de los mismos. Uno de ellos, el acompañante de la motocicleta, es fugado de la correcional de Centro Educativo Itagua. ¿Cuántos son las personas aprendidas? En este caso son dos personas aprendidas, más la incautación de la motocicleta utilizada en el lugar, que es una motocicleta Kenton, su chasis totalmente desasido, borrado, y el motor que aparentemente no le corresponde porque es una motocicleta GL, y sin embargo su motor es GTR. ¿Qué fue lo que hicieron estos jóvenes? Estos jóvenes, como les dije, hicieron un asalto, un robo agravado, un robo a mano armada, a un joven que estaba transitando en la calle, específicamente en la calle Venezuela.